Ahora, Giselle Sampaio nos tiene los detalles de Viva Lab, y no te lo puedes poner. Mancini, ¿por qué tú pusiste el sombrero del Popeye? ¿Tienes hambre de cuadro? ¿Estás hablando con el ícono de la televisión, radio, internet? Vale, buenas tardes. No, sí, Mancini, yo soy muy buenos amigos, mande un abrazo nuevo. Está atrás de cámara bien nervioso porque no sé si me gusta bien, no, Mancini. Oye, ¿quién es este? Amigo, vamos muy bien, ya estoy saliendo más a cuadro. Pues algo contigo. Ni sabe bailar este gordo. Arturo, ¿qué opinas? Que aquí hay varios conductores muertos de hambre y quieren tener cuadro. Es el pan de cada día. Es ridículo, Seba, Mancini, ya quiere opacar el lugar de Emma Huevo. Tiene hambre de cuadro. La sangre llama, esto es lo que lleva en sus venas. Esta es la verdadera Giselle Sampaio. Y este fue el detrás de cámara de Giselle Sampaio para Desdardes. Giselle Sampaio para Desdardes. ¡Giselle Sampaio para Desdardes! ¡Giselle Sampaio para Desdardes! ¡Giselle Sampaio para Desdardes! ¡Giselle Sampaio para Desdardes! Gracias por ver el video.